¿Y tú qué haces por la vida? No, soy taxista. Pero pinto también. Tú sabrís como un artista frustrado. ¿Sabes qué? Yo ando con unas pinturas, ¿no? ¿No podrías verlas? ¿Usted tiene algún problema a la vista? ¿Es como daltonico o algo así? Yo me veo de Chile. Me veo en tres días de Chile. Definitivamente, creo. Te tengo razón, estaría como el pico de montaña. Y por más que trato de ver un retrato, veo una máscara con un zapato. ¿Usted no es de Chile, no? Yo soy de Uruguay. ¿Paraguay? No, de Uruguay, la capital de Paraguay. ¿Qué mierda es esto? Una tocada, mi banda. Vamos a tocar ahora, vamos a dejar la cagada. Tenés que ir. Espero haberte llegado. Vamos, 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 vamos. Uno se acostumbra a los videocincracos extraños que hay por acá. Extraños porque uno no ha sido acá. El último es suyo de nuevo, ¿no? ¿Ahí está? Ese sí. ¿Te gusta? No. Mal concepto, mal dibujo. Mira que tener talento en Chile vale callapo. Pésima figura humana, colores súper mal escogidos, falta oficio. ¿Usted conoce el término oficio? Sí, lo conozco. Bueno, acá, acá pareciera que no, ¿eh? Esta está bien mala. Y el resto que me chupe la pija también.